Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán El hombre increíble En su nueva aventura El Valle de los Vampiros El Valle de los Vampiros Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arozamena Luis de Alba Ofelia de la Fuente Ketty Valdés Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox Calimán 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 cayó en una nueva trampa mortal Que el astuto y diabólico conde Bartók le había atendido Después de escapar del pozo El hombre increíble se lanzaba en busca de su pequeño amigo Y lo encontraba en la cámara de tormentos En los sótanos del castillo Los gritos angustiados de Solín lo llevaban hasta ahí Y descubría al muchacho aprisionado en un aparato de tortura Inmovilizado Para que le fueran arrancadas las uñas con impresionantes pinzas de hierro Antes de que Calimán se diera cuenta Jorvik lo golpeaba fuertemente Dejándolo sin sentido Y cuando Calimán despertaba Se hallaba aprisionado en el potro de tormento Uno de los aparatos más antiguos y diabólicos Que el hombre había creado para la tortura Una especie de rústica mesa En la que el prisionero era colocado boca arriba Y aprisionado de muñecas y tobillos Por fuertes grilletes de acero y cadenas Colocadas en tal forma Que al hacer tirar una palanca Estiraban el cuerpo del prisionero Hasta romperle brazos y piernas Y desmembrar todo su cuerpo Calimán soportaba en forma increíble el cruel tormento Ningún ser humano podía aguantar más de tres vueltas De aquel mecanismo sin que muriera de la manera más dolorosa Pero Calimán Dotado de una constitución atlética formidable Valido de sus músculos de acero Soportaba hasta seis vueltas del mecanismo Todos los músculos de su atlético cuerpo Estaban tensos como cuerdas de acero A punto de romperse Tenía el rostro congestionado por la sangre agolpada en su cerebro Las manos crispadas queriendo soltarse de los grilletes Y de su boca brotaba un hilillo de sangre Prueba de desgarramientos internos Que le causaban horribles dolores El conde Bartók Miraba asombrado el valor de Calimán Que no lanzaba ni una súplica Ni pedía perdón Ahogado Casi sin poder respirar por la posición del tormento Calimán trataba de darle ánimos al pequeño Solín Calimán Calimán Es mejor que aceptes la derrota No dejes que te maten Jamás Solín Jamás Sé valiente Sé fuerte Y no les des el placer de verte sufrir Es que Es que no puedo dejar que te maten de manera tan horrible Serranidad Solín Serranidad y paciencia Mucha paciencia El conde Bartók miraba furioso a Calimán Y ordenaba al jorobado Jorvik Una vuelta más Jorvik Escucha bien Solín Jamás la justicia y la razón Quieren rendirse ante la maldad Es usted más terco de lo que suponía Calimán Basta una palabra de súplica Una voz Implorando perdón Para que lo deje en libertad Continúe su obra con de Bartók Sacie su instinto de fiera y de asesino cobarde Jamás escuchará A mis labios Implorar perto Jorvik Si señor conde Una vuelta más Para que todas las entrañas de Calimán Se desgarren Así El cuerpo de Calimán se estremeció Sus párpados temblaron Y su boca se abrió angustiosamente El conde Bartók enfurecido gritó Una vuelta más Jorvik El corobado miraba temeroso a Calimán Él también estaba agotado por el esfuerzo de hacer girar la palanca Y con gesto idiotizado miró de cerca a Calimán El señor Creo que Que no es necesario más tormento Creo que Calimán ha muerto ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Calimán! ¡Calimán, no! El conde Bartók se acercó a Calimán Sus verdosos ojos escudriñaron aquel rostro amoratado y sudoroso ¡Ja, ja, 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 el conde Bartók tomó entre sus pálidas y huesudas manos el filoso puñal de plata y un gesto asesino ensombreció su rostro cadavérico. Calimán quedará en libertad. Dejarlo libre. Señor, no os comprendo. Horvick, la muerte es libertad y Calimán merece alcanzar esa libertad. Sí, sí. Hundid el puñal en su pecho. Acabas con él de una vez por todas, mi señor, ya. No, no, cobarde. No pueden atacarlo ahora que está indefenso. ¿Acaso no ha sido suficiente martirizarlo? Calimán firmó su sentencia de muerte al llegar a mis dominios. Pequeño muchacho. Quiso encontrar una verdad que resultaría fatal al final de cuentas para él. Llegó, pues, el fin para Calimán. Calimán, lleno de angustia por la impotencia de no ayudar a su amigo, cerró los ojos llenos de lágrimas. No quería ver el instante angustioso en que el conde Bartók hundiera el puñal en el pecho de Calimán. Jorvick jadeaba febril, lleno de un morbo asesino, mientras la huesuda mano del conde sostenía en lo alto el arma homicida. Y matarlo, señor, a acabar con él de una vez. Calimán, llega la hora de tu muerte. Y vamos, señor, matarlo, matarlo. Espera. Espera, Jorvick. ¿Has escuchado? ¿Qué, qué? El alba se aproxima. Me siento cansado. La luz de un nuevo día amenaza en el horizonte. El alba se aproxima. Marquita. Se escuchaba lejano el canto de un gallo, y la mano del conde Bartók que sostenía el filoso puñal de plata temblaba. El alba estaba próxima, y aquello significa peligro mortal para el siniestro personaje. No tendré ya tiempo de dar muerte a Calimán. Pronto el horizonte se verá iluminado con la luz del nuevo día, y debo estar en mi refugio de sombra. Matarlo, señor, matarlo. Hácelo ahora que lo tenéis en vuestras manos. Sí, podría hundir este puñal en su pecho, pero... No podría quedarme a disfrutar viendo su cadáver. Y recuerda, Jorvick, que el placer más maravilloso de dar muerte a alguien es presenciar su agonía, su intensa agonía. Dejadme a mí, señor, dejadme que yo lo mate. Puedo hacerlo ahora que está inconsciente. ¿Bastará hundir mi garfio de acero en su garganta? Dejadme, señor, dejadme. Jorvick amenazaba con descargar un golpe mortal del garfio de acero en la garganta de Calimán. Su instinto de fiera asesina lo dominaba queriendo hacerse vengar en aquel instante. Pero el conde Bartók lo detuvo fuertemente del brazo. ¡No, no, Jorvick! ¡No! Lamento privarte de un placer tan maravilloso, pero es demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero, señor, vais a dejarlo en libertad. Por supuesto que no, Jordi. Prepararé algo especial para Calimán. Durante todo el día que se aproxima, Calimán sufrirá el más cruel tormento. Lo venceré con sus propias armas. Y de su fuerza increíble defenderá que llegue vivo hasta la noche. ¿Qué vais a hacer, señor? ¿Qué vais a hacer? Preparar el martirio más espectacular que ojos humanos hayan visto. Un martirio que puede durar horas, el día completo, o solo un instante. Yo lo comprendo. Ya lo entenderás cuando lo veas, Jorvick. Pensando en la fortaleza asombrosa de Calimán, puedo asegurarte que el martirio durará todo el día. Y tal vez con un poco de suerte. Cuando llegue la próxima noche, Calimán aún esté vivo. Y entonces, vendré a rematarlo. ¿Qué es, señor? Decidme, háblame de ese tormento maravilloso que planea Ismar a Calimán. Tus ojos tendrán la dicha de verlo, Jorvick. Vamos, vamos. Tenemos que prepararlo todo a prisa. El amanecer se aproxima y debo ir a mi refugio de sombras y tranquilidad. Tenemos el tiempo justo, Jorvick. Solín miraba temeroso al conde Bartók. Se daba cuenta que no iba a matar en ese instante a Calimán, pero preparaba un martirio más tremendo aún que el potro. ¿Qué van a hacer con él? ¡Repondan! Tú, muchacho, serás testigo de lo que le espera a Calimán. Pero escucha bien, de la fuerza y habilidad de Calimán, depende que ustedes dos lleguen vivos hasta la noche. Si Calimán es débil, morirán muy pronto. Vamos, vamos, Jorvick. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Que la maldita luz del día se aproxima. Y eso significa la muerte para mí. ¡Deprisa, Jorvick! ¡Deprisa, vamos! Solín miraba temeroso y sorprendido los movimientos del conde Bartók y Jorvick. El muchacho estaba aún inmovilizado en aquel aparato de tortura, preparado para que le arrancaran las uñas con impresionantes pinzas de hierro. Pero su atención estaba fija en los preparativos de un nuevo martirio para Calimán. ¿Qué hacen estos procesinos? Han quitado a Calimán del potro de los tormentos y ahora... ahora lo colocan en el centro de la habitación. ¡Deprisa! ¡Deprisa, Jorvick! ¡El alma se aproxima! ¡Sí, señor! ¡Diablo! ¡Cómo pesa este maldito Calimán! No sé cómo puede tener sanos los huesos después de haberlo martirizado en el potro. El martirio que le espera es aún mucho mejor, Jorvick. ¡Deprisa! Deja a Calimán ahí y ayúdame con esta foca. Sí, señor. Habían dejado a Calimán derrumbado en el centro de la habitación. El hombre increíble aún estaba inconsciente por los terribles dolores del martirio. y el siniestro personaje ordenó a Jorvick... ¡Despierta, Calimán! ¡Haz lo que reaccione, Jorvick! Jorvick avanzó con un cubo de agua y la lanzó contra el rostro dolorido de Calimán. ¿Qué? ¡Vamos, maldito! ¡Despierta! ¡Vuelve en ti que no tenemos tiempo de contemplaciones! ¡Vamos! ¡Despierta de una vez! Calimán reacciona lentamente. Sus azules ojos se entreabrieron. Sentía que un dolor intenso embargaba todo su atlético cuerpo y veía borrosamente las figuras del conde Bartók y de Jorvick. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué quieren hacer conmigo ahora? He preparado el martirio más espectacular que usted haya visto, Calimán. Detenga esta soga en sus manos. Oh, no. No comprendo. ¡Detenga la soga! Y será mejor que uses todas tus fuerzas. Casi inconscientemente, Calimán colocó sus recias y musculosas manos en aquella fuerte soga que colgaba del techo. Al momento, sintió que algo demasiado pesado pendía de la soga. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué significaba esto? Abra bien los ojos, Calimán. Y vea a su alrededor. Calimán sostenía aquella soga entre sus manos. Un gran peso pendía de la cuerda y Calimán tenía que hacer esfuerzos por no soltarla. Su instinto lo hacía agarrar fuertemente aquella soga. Levantó los ojos para descubrir la causa y se sorprendió al ver que de aquella soga colgaba una enorme y pesada cuchilla de acero como guillotina. Oh, pero, pero qué cerebro enfermo es el suyo, Conde Bartók. No acierto a comprender qué es esto. Muy sencillo, Calimán. De esa soga que usted sostiene valiéndose de su fuerza, cuelga esa pesada cuchilla de acero. Una guillotina. Una guillotina que está colocada exactamente arriba de la cabeza de su amigo Solín. La guillotina. La maldad y astucia del conde Bartók eran increíbles. Había colocado en el techo una pesada cuchilla sostenida por una soga que dejaba en las manos de Calimán. El hombre increíble era obligado a sostener el peso de la cuchilla porque al soltarla caería como guillotina sobre la cabeza del pequeño Solín, degollándolo de inmediato. ¡Calimán, mira! ¡Sobre mi cabeza cuelga esa guillotina! ¡Por favor, por favor no sueltes la soga! ¡Oh! Es indescriptible su maldad y saña, conde Bartók. Me obliga a sostener el peso de esa cuchilla. ¡Peliz! ¡Sí, Calimán! He creado un martirio perfecto. En sus manos está la vida de su amigo. Si usted suelta esa soga, el muchacho quedará decapitado. La cuchilla es bastante pesada. Claro que para su fuerza poderosa no significa mucho, pero conforme pase el tiempo, usted irá debilitándose. Sentirá que el peso se multiplica más y más. La soga irá lacerando sus manos y por fin acabará por decapitar al muchacho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un martirio perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Canalla! Espero que el tormento del potro no haya menguado sus fuerzas, Calimán. Que sus potentes brazos sigan teniendo el vigor necesario y sus manos se aferren con fuerza a la soga. ¡Ja, ja, ja! Sabremos cuánto tiempo soportará. ¡Eh, señor conde! ¡Empieza a amanecer! ¿Eh? ¡Sí, cierto! ¡Cierto, Jorvik! Y debo marcharme a mi refugio de sombras. Empieza un nuevo día y un largo tormento para Calimán. Espero que tenga ánimos suficientes para soportar así hasta la próxima noche en que vendré a visitarlo. O a ver el cadáver del muchacho, ¡tegollado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jorvik se encargará de vigilarnos durante el día! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buena suerte, Calimán! ¡Ja, ja, 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 ja! El conde Bartók se alejó seguido del jorobado Jordi que reía febrilmente, imaginando que pronto las fuerzas abandonarían a Calimán. Solín miraba angustiado a su amigo. Calimán, Calimán, ¿cuánto tiempo crees que pueda sostener esa soga en tus manos? No, no lo sé, muchachos. Todo mi cuerpo está dolorido por el martirio del potro. Mis músculos están entumecidos y mis manos torpes. La cuchilla es bastante pesada y... ¡Cuidado! Por un instante la soga resbaló de las manos de Calimán y la pesada cuchilla que pendía en lo alto descendió amenazadora sobre la cabeza de Solín. Las rescias y musculosas manos de Calimán volvieron a aferrarse contra la soga. Descuida. Ya está firme otra vez en mis manos. No soportarás mucho tiempo. Estás agotado. Y en cuanto la suerte te abandone, yo seré degollado. Calma. Calma, Solín. Mientras tenga un hálito de vida, mis manos sostendrán firmes la soga. Y la cuchilla no caerá sobre ti. Empieza a amanecer. No nos espera un largo y angustioso martirio Solín. Sí. Sí, la muerte está sobre mi cabeza. Cuando, cuando sueltes la soga, todo habrá terminado para mí. Amanecía. Los primeros rayos del sol penetraban por la estrecha ventana de barrotes de aquella celda donde Jim Preston estaba prisionero. El joven había recobrado el conocimiento, pero aún estaba muy débil por la sangre perdida durante el ataque de que lo hiciera víctima el conde Bartók. Lentamente, Jim Preston se incorporó avanzando hasta la estrecha ventana. Dios mío. Estoy prisionero en este calabozo. Situado en una de las torres del castillo. A gran altura. Si pudiera forzar esa puerta. Jim Preston avanzó hasta la pesada puerta de acero y forcejeo inútilmente. Posible. Está herméticamente cerrada. Jim. Jim. Esa voz. Es cruda. Jim. Sí. Estoy seguro, pero... ¿Pero dónde está? La voz parece surgir debajo de esta celda. Jim. Sí. Aquí. En el piso hay una pequeña reja y veo a Ruth. Está prisionera en la celda inferior. ¡Bien! El joven Jim Preston descubrió en el piso de la fría celda una pequeña reja a través de la cual veía a Ruth de Tornel, prisionera en el calabozo inferior. Ruth. Ruth. Vida mía. ¿Me escuchas? Sí, Jim. Sí, Jim. Dime. Dime qué ha sucedido. ¿Por qué estamos aquí prisioneros? El conde Bartók nos encerró aquí. No hay duda. ¿Y tú? ¿Estás bien? Responde, vida mía. ¿Estás bien? Sí, Jim. Aunque no recuerdo lo que ha sucedido. No recuerdo nada de lo de anoche. Porque siempre estoy bajo el dominio del conde Bartók. Solo durante el día soy dueña de infactos. Y ahora estamos aquí prisioneros. Oh, Jim. No hay salvación para nosotros. Solo Calimán puede ayudarnos, pero... Pero creo que... Si no ha muerto, lo estará muy pronto. El cansancio y el sueño vencían poco a poco al pequeño Solín. Imposibilitado para cualquier movimiento, miraba temeroso hacia lo alto donde colgaba sobre su cabeza aquella guillotina sostenida por la soga que tenía en sus manos Calimán. No hay salvación para mí. Será mejor que termine ese martirio, Calimán. Suelta la soga. Suelta. Calimán, con el rostro desencajado por la fatiga y el dolor, permanecía inmóvil, arrodillado, sosteniendo en sus rechias y musculosas manos la soga. Ánimo, Solín. Ánimo. Poco a poco las ideas van aclarándose en mi mente y buscaré el camino de la salvación. La soga resbalaba brevemente de las manos entumecidas de Calimán, pero el hombre increíble, haciendo esfuerzos sobre humanos, lograba acirla firmemente. La cuchilla había descendido un poco más sobre la cabeza de Solín. ¡Atengo! Debo encontrar cómo salvarnos. De lo contrario, mis fuerzas se agotarán y tú, tú, mi pequeño amigo, serás decapitado. ¿Soportará el tormento, Calimán? ¿Cuánto tiempo resistirá antes de que deje caer la guillotina sobre la cabeza de Solín? ¿Qué suerte le espera a Rude Tornel y a Jim Preston, prisioneros en la Torre del Castillo cuando el Conde Bartók regrese por la noche? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RTN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RTN.